Rara Por no llorar Pena me di encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche acúmiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rígan Y no llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy Nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mira lo que quedó Pena me di encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Pena me dijeron Y nosotros las tenemos, esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, no gloriar. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay mira, mira lo que quedó.